Esta canción se llama Solo, solo por Solo por ti mi amor Mami, ya no llores Soy tu papi todavía Todavía Y ya no llores Corazón Aquí estamos Móvete Arica Solo por ella 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 Por mi botella ¿Por qué será que todo me pasa? ¿Por qué será el amor que tanto quise me dañar? El amor que tanto quise me dañar El amor que tanto quise me dañar Y llorar por él Si la ve como nunca nadie amé Si la ve como nunca nadie amé ¡Arriba la mujer! El amor que tanto quise me dañar Solo por él Por su amor, por su amor, llorar por él ¡Dímelo, dímelo, 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 ya! Solo por él Hoy tomaré 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 Hasta morir Tomaré Tomaré Hasta morir ¡Purdé la cerveza! ¡Purdé la cerveza! ¡Purdé la cerveza! ¡ yok Ci André! ¡Salud! ¡Salud por ellas! Te digo borracho por ti, por tu amor, solo por tu amor Venga, me tomo una cerveza y tome las vueltas, tome las vueltas Me tomo otra cerveza y tome las vueltas, tome las vueltas Por ella, por ella Por qué será que todo me cae, dime por qué, el amor que tanto quise me engañó El amor que tanto quise me engañó Por mi Dios, y llorar por él, dígame como nunca nadie me ve Dígame como nunca nadie me ve ¡Cantan los hombres! Por eso, tomaré, tomaré hasta morir Por eso, tomaré hasta morir Hoy tomaré, solo por ella Solo por ella Salud 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 Otra vez, otra vez Arriba la mano todos, a ver Ahora mujer, solamente Báilalo, así Báilalo, así Báilalo Un telirio Tía, tía, tía Mujer, pórtate bonito O si no, me voy, me voy, me voy Con su hermana me voy Gracias, cuñado ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Guaila, mi gente! ¡Ey! ¡Tú, escúchalo! ¡Esto es! ¡Ey! ¡Buenas! Pórtate, pórtate bonito Pórtate, pórtate Conmigo, cariñito Conmigo, mi amorcito ¡Buenas! ¡Pórtate, pórtate bonito! ¡Pórtate, pórtate! ¡Pórtate con una chela! ¡Hacemos eso! ¡God! ¡But tú! ¡Y nunca podré! ¡Pero tú! ¡P Si quieres detenerme a tu lado, cariño, córtate bonito conmigo, amor tío. Si quieres detenerme a tu lado, cariño, córtate bonito conmigo, amor tío. Amorcito, ¿y en los deportes están mal? ¿Dónde están las nenas malas? 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 ¿Dónde, dónde? ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Vamos a cantarlos todos! ¡Cantamos todos! ¡Todas! Yo me iré y nunca lo haré, pero tú no lo harás conmigo, yo no sé. Yo no sé, yo te quiero, pero tú no lo harás conmigo, pero tú no lo harás conmigo. ¡Arriba las mujeres! Si quieres detenerme a tu lado, cariño, córtate bonito conmigo, amor tío. ¡One, one, one, five, six! Amorcito Cuéntate bonito conmigo Que nada te cuesta Venga Ahora sí, ahora sí Vamos a cantarlo todos y todas A ver, fixe Si quieres retenerme Fuerte Cuéntate bonito conmigo Con más suerte Si quieres retenerme Cuéntate bonito conmigo Amorcito ¡Satano! 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 ¡Ay amorcito! ¡Oye! ¡Chiquilla bonita! ¡Te vas tú o me voy yo! ¡Habla como es! ¡Ey! ¡Ridios! ¡Sólo para ti mi amor! ¡Móvete! ¡ know you love you! ¡Móvete así! ¡Númen ya así! ¡Móvete! ¡Maguí resuelve! ¡Un telirio! ¡Démenlo, démenlo, démenlo, ya! Y con puritos sentimientos ¡Esto es! ¡Démenlo, palmas arriba, papá! ¡Palmas arriba, papá! ¡Palmas arriba, papá! ¡Palmas arriba! ¡Eso! 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 Y de vez en cuando ¡Sexo! ¡Abrázame, papá! ¡Ya no llores! ¡No llores! ¡Abrázame, papi! ¡Abrázame! ¡Que de vez en cuando te quiera! ¡Arriba las torces de todos! ¡Papá, papi sonido, en el cielo, estás subiendo, te estoy llorando, te estoy llorando, yo me acuerdo de ti. Yo me acuerdo de ti junto a ti.